Vamos a trabajar con hongos secos y cómo se hidratan. Acá tenemos shiitake o hongos de pino, cualquier hongo seco. Lo importante es que así nunca pueden ir a la cocción directa. Entonces, acá tenemos los hongos. Los podemos dejar hidratando en agua fría de la noche para el día siguiente o colocarlos acá a cocinar unos 5 minutitos. Acá los voy agregando. Los dejamos unos 5 minutitos en esta cocción que se van a tiernizar e hidratar y cuando cumplimos ese tiempo y vemos que están rehidratados y tiernos, los escurrimos y aquí tenemos los hongos rehidratados listos para ser utilizados en la receta que queramos.